La pelota de Ramos Quintana, le cae el flaco Fernández, recupera Peñarol y Cansarabia, una pergaza para Diatri, tal argentino, enganza, un eses del área, siempre Lucas Diatri, depresionada y boca cero, abre por punta sura para Juan Manuel Ramos, entrega por la izquierda para que ataque justamente Dengue, está sacando Kevin la pelota detrás, jugando para que la tenga en el fondo Menorce, de nuevo se entrega en el medio, ataca el conjunto de Peñarol, pasa precisamente con Kevin Dengue, pisando la pelota para ver igual, saca el balón más atrás, ahora presionado Menorce, a Maravilla y enganza, se ve al medio, el otro que viene para Agustín Gacilgueira, está adelante, el número 4, va a cruzar justamente acá por el medio, toma el volante y va, traslada, abre por punta derecha para Pedro Miran, va a levantar el centro de Betija, vean que el centro, pero esta que sale robertada la pelota en el primero, se ve nomás, no la pueden sacar, atención, cae en el segundo, ¡Palo! Mucho gobiastri, saltá pero, si no, no es hacer balón, y son muy conjuntos, son muy bien, que ahora en la rocanza, pero, no se puede ver, todos escuchan hoy, ataca el conjunto de Carbonero ahora, empujada por Cisada, no se puede ir ayer, y cuando pasa con Reyn, está durando poco ahora la pelota de conjunto de Peñarol, van a enseñarles para Menorce, Menorce, jugando en el medio, ataca precisamente Menorce, Carbonero, agriendo, no estamos, jugando ahora, para que la tenga en el fondo, está sin venda, levanta la cabeza de Agustín, presionado, abriendo, atención, son muy conjuntos, son muy bien, que van listos libres, van a encontrar muy, ahora engancha, va para la pierna derecha, al paso, y me tiene, para que no Menorce, atención, sale Kevin, disparo, al ab Rob, ¡Vamos! 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 Se hace, por lo menos parecida, enfim, déc當ero, nada menos para definirme, Gilba, ante la fallida de Colling Galison, gran monito de Nicolás Vible, que presionó y que llegó a la pelota, por punta, silbra, que hasta el fondo del terreno, y con ojos bien abiertos la limita en Santi Modelo que es lejos que poder sonorrioso para la pelota lo salió a tolar Kevin Nelson y la colocó contra el caño en el hecho del arquero para hacer unirar a los cintas televidentes que está ganando el Papa Blanco de campeón del siglo en el arancero Plaza Colonia 1 en Santi Modelo en el arancero repuestos accesorios baterías Lubricentro Morales Hermanos las veinticuatro horas bueno cuando estaba perdiendo la pelota el Papa Blanco cuando estaba regalándole muchos metros a Peñarol se la sacó y salió de contra por una mirada del lito horrible que le complicó el cagero a Agustín Basileira y la llevó hasta el fondo y después lo asistió a los cables a Santiago Medero que paró la pelota y definió con zurda contra el caño en el derecho de Lansom para dejar sin asuntos al arquero y poner la primera negría de una noche está ganando el Papa Blanco Plaza Colonia 1 señor Alancero de campeón del siglo